Música Autoridades anuncian que hasta el momento se desconoce la fecha de la apertura de la vía Urabá-Medellín, por lo cual solicitan utilizar la ruta a la costa. Como ustedes pueden ver, hay casas y familias desaparecidas. Hemos perdido todo por causa de la naturaleza. La comunidad nunca pensó que esas lluvias, que se empezaron a sentir a primeras horas de la noche, iba a terminar en tragedia. Y estos somos los sobrevivientes y quedamos. A las 9 y 30 de la noche, líderes de diferentes sectores de Dabeiba empezaron a pedir ayuda. Desde el mismo momento difundieron videos y fotografías de la situación que se vivía entre los municipios de Dabeiba y Uramita. Varias viviendas fueron arrastradas por el lodo, mientras que un alto número de vehículos quedaron atrapados por los deslizamientos de tierra. Este es el derrumbe que me tiene la mula bloqueada. Gracias a Dios, no se vino más de allá arriba, vea. Pero bueno. Aquí había una casa. La casa quedó hecha de nada, vea. Las veredas más afectadas fueron Moán, El Cajón y Botón. Según la gobernación de Antioquia, el saldo preliminar son tres personas fallecidas y más de 16 desaparecidas. De igual manera, se vieron afectadas las comunidades que circulan por la quebrada Dabeiba vieja. Este es el estado de la vía del revenidero. Las dramáticas imágenes conmovió el país. Hasta un conductor de una ambulancia no creía que estaba vivo. Si uno la cuenta y nadie la cree. Si uno cuenta eso y nadie la cree. Hasta el lugar de la emergencia llegaron los ciudadanos para brindar ayuda. Y en este video se observa cuando rescatan una mascota. La gobernación de Antioquia anunció que alrededor de 500 familias deben de ser evacuadas. Muchas de ellas perdieron todo. Fue algo impresionante, algo jamás visto en la vereda. En estos momentos nos encontramos en una vereda que se llama El Pital, cerca a Dabeiba. Se cree que fueron más de seis kilómetros los afectados por el fenómeno natural. La policía y el ejército ayudan a los campesinos para proteger los enseres. A pesar que están trabajando sobre la carretera, se desconoce el día de la apertura. Informó para la Chiva de Urabá, Eduard Fabián Álvarez.